Hoy, desde la una de la tarde, en su noticiero de Tele3. Tras renuncia de doctor Carlos Abanto, mediante resolución regional número 535, firmada por gobernador regional Manuel Jempein, designan como director de la Unidad Ejecutora de Salud ASCOPE al doctor Samuel Eiva López. En exclusiva, conozca la situación actual de Camal Municipal en Chocope. Se pudo constatar que aún falta levantar diversas observaciones para un mejor tratamiento de carnes que se expiden a mercados en el Valle Chicama. También, anuncian inicio de diversos proyectos del programa Trabaja Perú, generando empleo y mejoramiento de espacios públicos en diversos distritos de la provincia de ASCOPE. Asimismo, exalcalde Fremio Olivares critica al alcalde de Chicama, Julio Pérez, por abandono y pésimo estado de diversos ambientes deportivos en el centro poblado de Sausal. El colmo, en Cartabio, nuevamente joven Fernando Cifuentes, denuncia públicamente al alcalde Genaro Vázquez y al gerente municipal Tochiro Aliaga por falta de pagos de trabajos realizados el año pasado. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Tele3 Noticias. ¡Gracias!